¡Hola a todos! En esta ocasión les traemos la guía avanzada del ingeniero, el último de la sección defensiva y en definitiva la clase más importante para la defensa. En esta guía no cubriremos posiciones para sentries, si quieres ver un video sobre ello puedes checar este que hice hace muchísimo tiempo sobre las posiciones en 3 mapas. Y quien sabe, tal vez vuelva a ser otro, esta vez con mi voz. Pero bueno, sin más que decir, comencemos esta guía. El ingeniero es una de las clases más complicadas de aprender a usar, porque a diferencia de las otras, el personaje en sí no tiene propiedades que lo hagan destacar de ninguna manera en la batalla. Tiene de primaria una escopeta como el scout, tiene una velocidad de movimiento normal y sus 125 puntos de vida no lo hacen más resistente que un espía o un sniper. Además, tienes que preocuparte por tu metal y tus construcciones, de modo que tienes demasiadas cosas en que estar pensando como para ponerte a matar o hacer rancho relaxo. Lo primero que sugiero cuando vayas a utilizar el ingeniero, es tener un plan para poner tus construcciones. El tiempo siempre estará en tu contra, y hasta que no tengas tu nido bien construido, lo último que quieres estar haciendo es recorrer medio mapa en busca de metal para mejorar tus construcciones. Entonces, siempre recuerda dónde están los puntos de respawn de las cajas de munición. Los grandes son los que más debes aprovechar, porque el tiempo que te toma gastarte los 200 puntos de metal en mejorar tus construcciones es suficiente para que aparezca otra caja. Ahora, la segunda parte de tu planeación consiste en saber qué es lo que vas a construir primero. Por regla general, lo primerísimo que debes hacer al salir del spawn es poner un teleportador, volver al casillero por más metal, y una vez que llegues al punto en el que pondrás tu nido, puedes hacer dos cosas. O poner tu sentry o tu dispenser. En una situación en la que la partida ya está empezada y los enemigos pueden aparecer en cualquier momento, sugeriría que pusieras primero tu sentry, porque es una protección que te permite mejorar el resto de tus construcciones, con la seguridad de que el sentry te avisará cuando un enemigo se acerque. Pero si consideras que tienes tiempo suficiente antes de que el enemigo llegue hasta ti, lo mejor que puedes hacer es poner el dispensador primero. Esto también es muy útil en lugares en donde no puedes acceder a cajas de munición grandes. Teniendo el dispensador a nivel 3, tienes prácticamente metal continuo para mejorar todas tus construcciones. Después de tenerlo funcionando, puedes poner tu salida del teleportador, y mejorarla casi al momento. Recuerda que nunca es recomendable poner tus construcciones justo afuera del spawn para moverlas luego al campo de batalla, siempre es mejor construir en el lugar en el que te vas a quedar. Un consejo para todo el mundo en general, que es de verdad útil, es que al inicio de la ronda, no importa que clase seas, ponte de ingeniero un momento y mejora la entrada del teleportador a nivel 3 para los otros ingenieros. Esto es increíblemente útil y no te cuesta nada de tiempo, y es en serio que se aprecia muchísimo. La prioridad de tus construcciones cambia un poco dependiendo de si estás en ataque o defensa. Lo que mencioné anteriormente aplica más bien para la defensa. En ataque, aunque lo ideal es que tengas tus construcciones siempre disponibles, tu mayor enfoque debería ser el teleportador. Independientemente de si utilizas el gunslinger o el sentry normal, el teleportador siempre deberá ser lo primero. La vagoneta actúa como dispensador, y además se va moviendo junto con tu equipo, de modo que no tienes que andar construyendo y cargando tu dispensador, porque la vagoneta es de hecho un dispensador móvil, que te puede proporcionar metal. En caso de que tu equipo se atore en alguna zona, ahí es cuando debes poner tu dispensador en una esquina o en algún punto en el que tus aliados puedan curarse. Si utilizas el sentry default, algo que recomiendo es que no lo subas a nivel 3, siempre tenlo en nivel 2. De esa forma puedes soltarlo en cualquier lugar y puede empezar a disparar mucho más rápido, porque se despliega en un menor tiempo y hace lo mismo que un nivel 3, solo quede sin cohetes. La mayoría de las personas prefieren utilizar el mini sentry en ataque, pero yo considero que el sentry normal es una opción muy viable, porque les puedes poner un alto a los enemigos, de modo que no puedan empujar a tu equipo tan atrás de la vagoneta. Además, puedes poner tu sentry detrás de los enemigos o en lugares donde no se lo esperan, y causar muchísimas bajas, ya que mientras que en defensa los ingenieros por lo general siempre se ponen en los mismos lugares, en ataque tienes la libertad de soltar el sentry donde quieras, porque no es tu principal objetivo, sino más bien el teleportador. Ahora, la posición de las construcciones es algo muy situacional dependiendo de donde esté tu nido, solo recuerda que tu sentry no puede disparar a través de tu dispenser, así que nunca lo pongas bloqueando un punto desde donde podrían venir los enemigos. Algo que yo suelo hacer es ponerlo justo detrás de mí, haciendo que yo esté en medio del sentry y el dispenser, con el objetivo de que siempre que estés detrás del sentry puedas tener acceso al metal del dispensador, lo cual es importantísimo para que puedas repararlo continuamente. Con respecto a la reparación de tus construcciones, una muy buena opción es la Rescue Ranger, que te permite curar tus construcciones con cada disparo. Esto es muy útil ya que no se consume metal al hacerlo, y te permite mantener tu sentry con vida desde lejos. Sin embargo, nada supera reparar el sentry con tu llave, y si eres muy paranoico, puedes fácilmente mantenerte golpeando el sentry todo el tiempo. Sin embargo, no olvides estar atento a tu alrededor. El problema que yo le veo a estar golpeando el sentry todo el tiempo, es que eres un blanco fácil para los snipers y espías, porque estás inmóvil en un lugar. Te permite una reacción más rápida para reparar, pero te distrae de todo lo que te rodea. Si sabes que hay un espía cerca o de plano y eres un jugador muy paranoico, lo que puedes hacer es girar la cámara cada vez que das un golpe. De esa manera estás volteando y golpeando sin perder tiempo, aunque te puede provocar mareos. Recuerda además girar tus construcciones. Esto es muy importante para los teleportadores y los sentrys. Siempre deben estar volteando en la dirección en la cual los enemigos van a aparecer. Sé que estas pueden parecer cosas básicas, pero en general la clave para mejorar con el ingeniero es acostumbrarse a poner tus cosas lo más rápido posible y en los mejores lugares posibles. Para elegir un buen lugar, siempre toma en cuenta que esté en una zona por la que vayan a transitar los enemigos, que de preferencia esté en una esquina, de modo que no puedan atacar al sentry desde todos los ángulos y que no sea un área tan abierta como para que snipers o soldiers puedan dispararte de lejos. Si cumple esos tres requisitos, fácilmente tu sentry tendrá posibilidades de sobrevivir. Actualmente ya hay muchísimos lugares muy conocidos para poner tus sentrys, así que siempre puedes utilizarlos. Pero recuerda que idear nuevos lugares hace que le sea más difícil al enemigo destruir el sentry, ya que si el lugar de construcción es muy conocido, evidentemente también lo es la forma de destruirlo. Los espías son otro punto muy importante a tratar. Siempre debes estar atento a ellos. Con la popularidad del Death Ringer, es poco probable que los espías con el Clock and Dagger o el Reloj de Foul suban a tus construcciones o se pongan junto a ti, pero de ser el caso, siempre revisa tus alrededores, especialmente sobre el dispensador. Y si ves que sale un halo de curación del dispensador, es que hay un espía en él. Pero por lo general, el espía se aproximará a ti disfrazado para zapear tus construcciones. En ese caso, siempre fíjate en los aliados que se aproximan. Intenta golpearlos antes de que se acerquen a tus construcciones. Si se encuentra en una distancia media, dispárale con la escopeta. Cuando esté al alcance de tu llave, ahora sí puedes golpearlo hasta la muerte. Pero si llega a poner sus zappers, no sigas persiguiéndolo, porque le es muy fácil esquivarte. Lo que debes hacer en ese caso es quitar el zapper del sentry. De modo que si el espía intenta hacerte un backstab, el sentry lo matará. Tú concéntrate en quitar los zappers y deja que los de tu equipo maten al espía. Siempre que vean o oigan que el ingeniero está gritando que están zapeando sus construcciones, vayan a ayudarlo a matar al espía. Pongan mucha atención al ingeniero. Sus gritos cuando zapean el sentry son inconfundibles. Si lo piensas bien, el trabajo del ingeniero es bastante simple, porque se centra solamente en mantener sus cosas en orden. Claro que a pesar de que es simple, es la defensa más importante del equipo. El ingeniero es una clase muy apropiada si eres de los que tienen mala conexión a internet, porque pase lo que pase, los sentry no tienen lag. Esto ha sido todo por ahora. Comenten si conocen más cosas importantes para mejorar con el ingeniero y nos veremos en el juego. ¡Gracias!